¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a enseñar cómo maquillarse las cejas y voy a estar usando esta paleta que es la nueva paleta de betunes de Mireli que está súper genial y tiene nuevos tonos que les voy a mostrar en este video así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, vamos a empezar por los materiales que van a necesitar lo primero obviamente es el betún de cejas, del tono de cejas que ustedes necesiten de eso les voy a hablar en un segundito, pero vienen en esta presentación esta es la que ustedes conocían, la individual y vienen ahora también en esta paleta con 8 tonos diferentes que la verdad me pareció muy chévere por si ustedes son maquilladoras o se cambian muchísimo el look en el cabello así que esto es lo que vamos a necesitar pero de herramientas les tengo algunas cositas por aquí para compartirles van a necesitar una brocha biselada biselada significa que sea delgadita y en diagonal esa brocha tiene que ser muy delgadita de los pelitos para que nos permita tener muchísima precisión a la hora de maquillar nuestras cejas y sería mejor si tiene del otro lado como es en este caso un cepillito pequeñito para peinar las cejas no es obligatorio poder utilizar el cepillito de una pestañina vieja que lo hayan lavado ustedes saben que eso era lo que yo utilizaba durante muchísimo, muchísimo tiempo para mis cejas y ahora sí vamos a empezar con cómo maquillar las cejas con la pomada lo primero que deben saber es cómo se debe coger el producto de una forma correcta si hay una forma correcta y si hay una forma incorrecta porque podemos aprovechar todos los beneficios de la brochita delgadita o podemos arruinarlo por completo la forma correcta es agarrarla de ladito y agarrar producto de un lado de la brocha y luego girarlo y agarrar producto del otro lado de la brocha no tiene tanto sentido porque no queda mucho en la punta pero la brocha queda completamente cubierta y eso hace que los pelitos se junten y sea súper súper delgadita y nos permite hacer unos trazos supremamente precisos en cambio si ustedes lo que hacen es ir directamente a la pomada como en toquecitos, lo que van a hacer es abrir los pelitos de la brocha a largo plazo, posiblemente dañarla porque se quedan abierticos y ya no se vuelven a juntar y hacer que su brocha les haga unos trazos súper gruesos y para nada definidos entonces lo primero que hay que hacer es coger el producto de una forma correcta como ya les mostré y vamos a empezar a delinear la parte de abajo de las cejas para esto vamos a necesitar el cepillito de nuestra brocha vamos a cepillar las cejas hacia arriba para que nos muestre donde están todos los huequitos que vamos a cubrir y vamos a dejar un espacio más o menos de un centímetro en el inicio de la ceja porque normalmente esa parte de la ceja no es como tan cubierta de pelitos y vamos a empezar a trazar una línea delgadita de ahí hacia el final de la ceja haciendo toda la formita natural de nuestra ceja siguiendo por donde van nuestros pelitos y rellenando por donde nuestros pelitos no salen pero deberían salir ya que tenemos nuestra línea de abajo definida nos vamos a enfocar en la colita de la ceja que es lo que tiene que quedar más oscuro, más definido y como más delgadito para que sea así súper súper linda y para eso vamos a agarrar otro poquito de producto vamos a empezar construyendo esta ceja la idea no es agarrar muchísimo de una vez y ponerlo como sea sino agarrar un poquito, hacer una rayita, agarrar otro poquito, hacer una rayita porque el producto es bastante pigmentado y no queremos terminar con unas cejas de Sharpie entonces no, eso completamente no y vamos a utilizar esa pomada para construir la colita de la ceja vamos a hacer la partecita de arriba vamos a alargarlo si es necesario ustedes ven como el final de su ceja y si sienten que su ceja está demasiado cortita la van a alargar ahí un poquito les recomiendo que no la alarguen más de medio centímetro porque va a ser muy visible de que en ese pedacito no hay pelitos y lo siguiente que van a hacer es utilizar el cepillito de nuevo para peinar toda la ceja hacia abajo y eso nos va a descubrir la línea de arriba en la parte de arriba vamos a empezar a trabajar desde atrás hacia el centro para poder hacer un arco súper definido y lo que vamos a hacer es ver más o menos cómo está la forma de nuestra ceja así peinadita hacia abajo ustedes con el arco van a manipular un poquito la expresión de la ceja un arco muy suave las va a hacer ver un poquito más juveniles como, no sé, es un poco más infantil entonces hace que el rostro se vea un poco más joven pero un arco un poco más alto empieza a darle más expresión al rostro y un arco muy alto enfatiza un poco más como la mirada sensual o en sí la sensualidad eso obviamente tiene que ver con la forma natural de sus cejas ustedes manipulenla y ensayen qué formas les gustan a ustedes para dar qué tipo de look en el rostro a mí me gusta muchísimo hacer un arco suave como el que tengo ahorita y dejarlas un poquito rectas no me gusta mucho ponerle mucho arco porque siento que aunque se ve un poquito sensual me veo también un poquito malvada pero esa es mi forma de cejas hay algunas chicas que un arco alto se les ve divino entonces ustedes escojan el arco como ustedes quieran y recuerden que en la parte de arriba también vamos a respetar ese espacio que tenemos en el inicio no lo vamos a tocar para nada y lo que vamos a hacer ahora es peinar nuestra ceja nuevamente y rellenar toda la mitad de la ceja ya hicimos nuestra línea de abajo, nuestra línea de arriba lo único que hay que hacer es rellenar en la mitad si ustedes tienen las cejas muy pobladas esto de pronto no sea tan necesario pero muévanla y peinenla un poquito para que se den cuenta donde están los huequitos en la ceja o los pedacitos donde no sale tanto pelito y esos son los pedacitos en los que ustedes se deben enfocar para rellenar y ahora que tenemos casi toda nuestra ceja pintada vamos a dejar de agarrar producto ya eso es todo lo que vamos a necesitar y con el lado del cepillito vamos a empezar a peinar nuestra ceja cada vez más hacia el centro para distribuir ese exceso de producto que haya quedado en los pelitos hacia adentro de una forma súper suave el cepillo no la va a aplicar con tanta precisión como la brocha ni la va a aplicar en tanta cantidad como la brocha así que la ceja se va a ver súper súper suavecita en la parte del inicio y eso es lo que estamos buscando para no lograr un acabado sharpie como les decía tiene que verse una cosa súper suavecita aquí en el inicio o al menos a mí me gusta así no me gusta que empiece así súper fuerte y así se van a dar cuenta cómo se ve la diferencia de una ceja sin pintar y sin arreglar versus una ceja ya pintada y definida completamente a mí me gusta muchísimo pintarme las cejas ya sea que vaya a usar maquillaje o no vaya a usar maquillaje porque siento que me definen muy bien los rasgos de mi cara y como que se ve más completa mi cara no sé si suena medio raro y si a ustedes no les va el tono top que yo estuve usando en esta demostración les voy a mostrar cómo se ven en la ceja todos los colores que están en esta paletita de betunes de Mireli recuerden que todos están disponibles en su versión individual así que yo les voy a compartir todos los colores para que ustedes vean cuál es el que se ajusta a su cabello a sus cejas, a sus gustos personales así que vamos ahora sí con los swatches de cejas el primero es el tono blonde que es perfecto para chicas rubias el segundo es el tono London que es gris y sirve perfecto para combinar con otros colores el tercero es el tono taupe que fue el que estuve usando durante esta demostración el cuarto es el tono chocolate que tiene un subtono rojizo súper marcado perfecto para chicas con el cabello rojo este es el tono caramelo es un café clarito con subtonos cálidos el siguiente es el tono light brown un café clarito con tonos rojizos el siguiente es el tono black un color negro perfecto para las chicas de cabello súper negro y el último es el tono dark brown que era el color que yo usaba todo el tiempo antes de que existiera top y bueno mis amores espero que este video les haya servido si ustedes son nuevas en el canal las invito a que se suscriban en el botoncito de suscripción que está aquí abajo para que no se pierdan ninguno de mis otros videos recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao